Muy bien, pues nada chavales, vamos a darle caña a la máquina Validation, que lo he dicho, es muy asequible, vamos a jugar con Python 3 también, para jugar con Scripting Y nada, es una tontería, es basiquilla, así que no creo que os cueste mucho, ¿vale? Bueno, pues vamos para allá En este caso la máquina se llama Validation, así que ya sabéis, nos creamos un directorio que se llame como el nombre de la máquina Nos metemos y con MKT, pues nos creamos nuestros directores de trabajo, ¿no? Recordad que MKT sería esta utilidad que tengo metida por el culo en la ZHRC Así que nada, vamos a meternos en el directorio Nmap y vamos a proceder pues con la fase de descubrimiento, de reconocimiento y tal ¿Cuál es la idea? Vamos a lanzarle una traza ISMP y vamos a ver si la máquina está activa y está activa Pues de puta madre, ¿no? O sea, hemos emitido un paquete y hemos recibido el paquete de vuelta Vale, TTL63, ¿ante qué estamos? Máquina Linux, ¿no? Porque recordad que las Linux tienen TTL64 y las máquinas Windows pues tienen TTL128 La razón por la cual es una unida menos es... Porque imaginaros que estos somos nosotros Ahí está, imaginaros que estos somos nosotros, ¿no? Nosotros aquí tendríamos lo que vendría siendo la polla, ¿no? Entonces la idea sería que imaginaros que alguien por aquí está paseando Estamos aquí en un camino, en algún sitio de por ahí Y de pronto un transeúnte pues camina Entonces claro, cuando se acerca, tú teniendo semejante verga, ya te ficha la polla Es en este momento, ¿vale? Cuando ya te ficha todo el tremendo pollame Y te dice, oye, te la podría... te la podría chupar, ¿vale? Te la podría chupar Entonces ahí tú vas a tener dos opciones Básicamente vas a poder escoger o sí o no Entonces bueno, una decisión binaria, sí o no, cero o uno Donde sí es uno y cero es no, ¿vale? Entonces imaginad que le decís que uno, ¿vale? Y de pronto la persona que te está comentando pues te dice Ah, sí, pues... Te responde esto, ¿vale? Te dice esto, ni más ni menos que esto Entonces claro, en este punto ya pues acontecerá Lo que se tenga que acontecer, tú lo descifras Y ya a partir de ahí pues se sacan conclusiones, ¿vale? Entonces básicamente esa es la razón por la cual el TTL disminuye en una unidad Y pone 64, o sea 63, perdón, en mes de 64, ¿vale? O sea, bueno, ¿cuál sería la idea? Yo ya sabiendo que estoy ante una máquina Linux Que recordad que de forma alternativa tendríamos esta utilidad Que es un script en Python 3 Que tengo previamente definido a nivel de sistema, ¿vale? Reside en esta ruta absoluta Y si de forma paralela con Xarx le concatenamos un batcat Que es como un bat con, bueno, un cat con esteroides Este es el script, es un script en Python 3 Bastante basiquillo El cual te va a permitir, en base a un IP que tú le indiques Saber ante qué estás En este caso, máquina Linux, ¿vale? Si hubiera sido Windows, pues máquina Windows Vale, pues ¿qué haría en este punto? Pues comenzar con la fase de reconocimiento de puertos con NMAP Esto es como siempre Yo no sé qué puertos están abiertos en la máquina Así que vamos a ver qué puertos están abiertos en la máquina Vamos a tratar de escanear todo el rango de puertos Que recordad que en total hay 65.535 puertos Pues voy a escanear por TCP Aquellos puertos que estén abiertos, ¿vale? Hay diferentes modos de filtro A mí me interesa filtrar por aquellos que tengan un status open Y bueno, con el parámetro menos T Voy a controlar, ya sabéis, el temporizado y el rendimiento de mi escaneo Hay una plantilla de temporizado Que es un numerito Desde el 0 hasta el 5 0 es el modo paranoico Que va a hacer que vaya muy lento el escaneo Y a medida que vas subiendo Hasta el tamaño de tu polla Que son 5 centímetros Pues vas a conseguir que el escaneo vaya muy muy rápido ¿Vale? Entonces nada Yo le voy a meter el 5 Para ir muy rápido Le voy a meter el menos V De verbose Para que a medida que me descubra puertos abiertos Me los reporte por consola Y menos N Porque no quiero que me aplique resolución de NS ¿Vale? Porque recordad que de no poner este parámetro Te va a aplicar resolución de NS El hijo de la gran puta Y esto lo que te va a traer en consecuencia Es que el escaneo vaya muy muy lento Entonces bueno Yo no quiero que me apliques resolución de NS Porque hay alguna que otra máquina En la que se demora más de un minuto O dos minutos y tal Así que vamos a darle al enter Y vamos a atender a la velocidad del escaneo 6.76 14.12 19.84 28.92 ¿Cómo va el escaneo? ¿Lento? ¿Rápido? ¿Cómo lo estáis viendo esta vez chavales? ¿Va mal? Bueno pues si va mal chavales Si va lento Como el escaneo todavía no había terminado Pues vamos a lanzarle un TCP sin portescam Y con el minrate vamos a indicarle Que queremos emitir paquetes no más lentos Que 5000 paquetes por segundo ¿Vale? Esta combinatoria nos va a permitir ir muy rápido Hasta tal punto de que ya no hace falta controlar el temporizado y el rendimiento del escaneo Voy a meterle un triple verbose para que me arroje un poquito más de información descriptiva Y aislado a que no quiero que me aplique resolución de NS Quiero que me meta un pene por el culo ¿Vale? De la siguiente forma Os voy a poner otra vez el clip porque me hace mucha gracia Tío es muy absurdo Así que atento Que desde luego esta gente tío Yo no sé que es lo que pretende Pero están como una puta cabra Bueno en fin Si algún día vais en coche Y alguien se os tira encima Pues no sé tío Llevad una cámara Porque desde luego Oye tremendo atropell Poco se habla del tremendo atropello Pobrecito El conductor tiene que estar fumado El conductor tiene que estar con buenos 4 litros de alcohol en sangre Porque cabrón Eso fue un atropello brutal Madre mía Eso fue tremendo Ese tío igual de volado que yo Pues no sé tío Bueno en fin Ojo Tulka777 Gracias por los 5 regalillos de suscripción tío Muchas gracias Vale pues vamos para allá Vamos a exportar la información en formato grepeable Al archivito All ports Vale vamos a darle al enter Y esto ya básicamente Me está exportando la información A este archivito Fijaros la velocidad 34% 46% Ya va mucho más rápido Así que bueno Puerto 80 Puerto 8080 22 y 4566 Bueno nuestra experiencia de años Ya nos permite identificar rápidamente El saber ante que nos estamos enfrentando ¿No? Ya sabéis que el 22 sería HTTPS El puerto 80 FTP 4566 RDP Remove Desktop Y el puerto 8080 sería Kerberos ¿Vale? Ni más ni menos Entonces bueno Si le echamos un ojo a estos archivitos A este archivito La información se reporta de esta forma ¿No? En formato grepeable ¿Por qué le he indicado el formato grepeable? Porque hay una función Que tengo previamente definida En la ZSHRC Esto de aquí ZSHRC Que sería Esta funcióncita ¿Vale? La función Y dragpods Vamos a lanzarlo en Witch Para ver Cómo está compuesta Lo digo todo con misterio ¿No? Como si no lo hubiéramos visto hace una hora Maravilloso Bueno Pues esta es la utilidad Quien se la quiera meter por el culo Puede poner por el chat Exclamación Y dragpods Pero lo tienes que pronunciar Porque si no lo pronuncias Pues no se os Comparto una mierda Está de puta madre esta función Porque tú le lanzas El Y dragpods A la captura grepeable De Nmap Y ya te parcea La información más relevante De la captura Y te copia los puertos En la clipboard ¿Vale? ¿Cómo hace esto? Pues básicamente Todo parte De aquí ¿Vale? Todo partiría De aquí De este punto ¿Vale? Entonces nosotros básicamente Lo que acabamos de hacer Con el Ex dragpods Es que hemos apuntado A ese punto Esto se encarga De hacer el parseo Y a partir de ahí Ya te reporta la información ¿Vale? Entonces en este punto Vamos a Recordar que esta utilidad Si yo hago Control Shift V Ahí me tiene Todos los puertos Copiados de antes O sea que esto está De puta madre Porque me copia Todos los puertos En la Mpf Clipboard Esto está de puta madre Para ganar agilidad Para ir a toda leche Entonces bueno Yo voy a decirle Oye Quiero lanzar Una serie de scripts Básicos de reconocimiento Y quiero tratar De detectar La versión Y servicios que corren Para estos cuatro puertos De aquí ¿No? Puertos 22 80 4566 Y 8080 Vale Esto ya es para lanzar Un escaneo exhaustivo ¿Vale? Para que en este punto Pues me reporte un poquito Más de información relevante Para estos puertos Quiero saber Ante qué coño Me estoy enfrentando Y lo voy a exportar Todo en formato Nmap Al archivito Targeted ¿Vale? Entonces Mientras el escaneo exhaustivo Se hace Yo ya voy adelantando Trabajo Con WhatWeb Por ejemplo Voy a tratar de identificar Ante lo que me estoy Enfrentando Vamos a ver si logramos Identificar el CMS El gestor de contenido Si es un WordPress Un Drupal Un Joomla O ante qué estamos Y bueno Fijaros Debian Otacquery Y PowerAdvice PHP 7.423 Poco más Vamos a ver el del puerto 8080 Y BadGateway Nos pone ¿No? O sea No nos pone nada Descriptivo Por así decirlo Puerto 4566 Este es otro Y me devuelve Un 403 Forbidden Muy bien Tiene pinta De que lo único Que nos va a rular Es el puerto 80 Vamos a abrirnos El Firefox Y vamos a ver Qué es lo que hay En la página web Principal ¿No? Y vale Join The UHC September Qualifiers Username Admin Vamos a darle A Enter Y bueno Other players In Brazil Vamos a poner Por ejemplo Savitar Vale Me los va añadiendo Vamos a decirle Por ejemplo H1 Hola H1 Bueno Es vulnerable A HTML Injection No está mal Vamos a decirle También por ejemplo Script Alert XSS Vamos a ver Si es vulnerable A una inyección XSS Join Y vale Es vulnerable De momento Pues a no ser Que alguien revise Es que claro No estamos ni autenticados No estamos ni autenticados O sea que ¿Qué vas a robar? Pedazo de cabrón ¿Qué vas a robar? No tienes nada que robar Por ahora Así que de momento Este campo Yo estoy pudiendo inyectar aquí ¿No? Vamos a poner Admin comillas Por ejemplo Y pone Admin comillas No veo ningún tipo de error A nivel de Query SQL ¿No? No estoy causando ningún error Aquí realmente En este campo Aunque sí que es cierto Que yo desde aquí No lo puedo Controlar El input Si lo tiramos Por burp suite Probablemente Sí que podemos Controlar Esa parte ¿Vale? Así que voy a abrirme El burp suite Que recordad Que actúa como un intermediario Para básicamente Este es el firefox Este es la web Yo tramito la petición Bueno ¿Qué coño? Tenemos la pizarra Voy a explicaroslo ahí Con la pizarra Tomolón Coño Dejad que el burp suite Arranque Ahí está Y bueno Pues básicamente Para el que no lo sepa Eso Aquí estamos Me cago en la puta Con la puta capa de mierda Ahí está Básicamente Este somos nosotros ¿No? Lo que está claro Es que tenemos una gran polla Fijaros en este Tremendo pedazo de polla ¿Vale? Entonces la idea sería Que nosotros Tenemos aquí nuestro navegador Este es el firefox ¿Vale? Firefox Y nuestras peticiones Viajan directamente Hacia La web ¿Vale? La que está por el puerto 80 ¿Vale? Pues el burp suite El hijo de la gran puta Se pone aquí ¿Vale? Este sería El burp suite ¿Vale? Entonces en este punto Pues lo dicho Vamos a jugar con el burp suite Para que se ponga En medio de la comunicación Y cuando yo tramito Una petición El burp suite Me la intercepte Para luego Pues poderla manipular Hacer cosas Y ya luego Que me lo haga Que me haga un forward Hacia la página web ¿Vale? Entonces bueno Esta sería una forma De poder aumentar Drásticamente El tamaño de la polla ¿Vale? Entonces nada Vamos a salir del micropene De la siguiente forma Vamos a Hacer un disown Para independizar El proceso del burp suite Y vamos a Interceptar Esta petición Yo ya como tengo Tengo el foxy proxy Voy a poner Admin Pero Voy a darle A join now Para interceptar Esta petición Y fijaros Que aislado Al username Tenemos el country Y ahora sí Que lo podemos fusear Podemos ahí escribir Cosillas Entonces por ejemplo Voy a hacer control r Para emitirlo Al repeater Y tratando de probar Una inyección SQL Vamos a decirle Por ejemplo Send Vale 302 found Follow redirect Aquí de momento No ha pasado nada Pero estamos validando Que podamos llegar al final Muy bien Vale Pues vamos a decirle Por ejemplo Vamos a irnos para atrás Brasil Comilla Send Vamos a darle a Follow redirection Y en un principio No tiene pinta De que esté pasando nada ¿No? Vamos a ponerle Por ejemplo En mes de admin Que creo que es el usuario Que ya estaba Vamos a ponerle kaka Vamos a darle a Send Follow redirection Y Parece que no Que no le está No se está aconteciendo nada ¿No? Lo cual Es raro Esto está bien Tal El usuario No hay ninguna cabecera Que yo sepa Adicional Que le esté metiendo Forward Quitamos Uno Ahí sí que me lo hizo Tiene una columna Y me ha puesto La etiquetita del uno ¿Qué cojones está pasando? Vamos a hacer control r A ver Vamos a interceptar Nuevamente esta petición Ahí hay algo raro Que está pasando Vamos a interceptar Nuevamente la petición Kaka Vamos a darle a Join now Control r Comilla Union select Uno Vamos a darle a Send Follow redirect A ver Ahí veo un uno Pero este uno Me parece que no es El nuestro de ahora Si le digo por ejemplo Oye Enumérame las bases De datos existentes Send Follow redirection No Aquí no me lo está poniendo Pero si le digo aquí Comilla Comilla Union select Database Por ejemplo Vamos a ver Forward Quitamos Registration No entiendo nada ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué en el burp suite Me está dando por culo Y aquí no? ¿Qué cojones? Me pasó lo mismo Cuando la hice ¿Pero qué cojones? ¿Qué sentido tiene eso tío? Si es la misma puta petición Eh Post Union select De data base Si le digo por ejemplo Version Aquí Pese a que no se me liste En la respuesta Send Follow redirection Aquí llego a ver algo Sí Me la cambio aquí Pero aquí no O estoy yo puto ciego Y no lo estoy viendo Send El dios Odín La vida no tiene sentido Igual que las máquinas Es que hay veces tío Que esto no tiene puto sentido Yo no me entero de nada A veces De las cosas que pasan En la ciberseguridad Pero esto desde luego Es un puto misterio Ya está entrando Iker Jiménez por aquí Para Sacar un programa Bueno Pues no sé Por qué coño Está pasando esto Pero desde luego Desde la web Sí que lo podemos ver Básicamente Si yo ahora por ejemplo Le dijera Vamos a ver Si aplica en este caso Si le digo Comilla a seca Me devuelve algún error En la web Follow redirection Fatal error Pues no entiendo nada No sé por qué Aquí se queda cacheada Esta respuesta Todo el rato Esto está cacheado ¿No? Esto se ha quedado cacheado El cabrón Y si te haces un script Va No me sale de los cojones Vale Pues nada Vamos a estar husmeando Entonces la página web Lo he dicho Al meterle una comilla Aquí Pues vemos que se acontece Un error ¿No? Así que quiero pensar Que a lo mejor es vulnerable Inyección SQL Por ejemplo Si le hacemos un Order by 100 Para tratar de aplicar Un ordenamiento de los datos Basándonos en la 100ava columna Si le doy a Send Y le doy a Follow redirection Y hago Control R Vale Sigo viendo el mismo Bueno El mismo error No estoy viendo Que me ponga un error Tipo Oye Columna 100ava Desconocida Entonces cuando no te salga Ese error Puedes ir probando A hacer un union Union select 1 Por ejemplo O union select 1-2 1-2-3 1-2-3-4 En función del número De columnas Que no sabemos Cuántas son Pero es una forma De fusearlas Vamos a darle a Follow redirection Recargamos Y bueno Ahí sale un 1 Ese 1 Es de la etiquetita Que hemos puesto aquí Si tú le dices por ejemplo Test Y le das a Send Y follow redirection Pues ahí En vez de un 1 Te va a poner Test Vale Que se está aconteciendo Por tu inyección SQL a fin de cuentas Reinicia el burp Dice Axilut Puede ser por el burp Que se ha quedado ahí Bueno da igual Tenemos una vía Y potencial De ir husmeando Así que Nada ¿Qué voy a hacer? Pues en vez de Test Tú en este punto Le podrías decir Oye El nombre de la base de datos Actualmente en uso ¿Cómo se llama? Entonces tú le das a Send Follow redirection Y aquí te pone Registration Pues yo sabiendo Que ese es el nombre De la base de datos Yo le podría decir Por ejemplo Oye Quiero que me numeres Los nombres De otras bases de datos Existentes Schema name From Information Schema Punto Schema tag Si tú haces esto Esta es una vía potencial De detectar Bases de datos Alternativas A la actual Que está siendo Utilizada Y fijaros Tendríamos Information Schema Performance Schema MySQL Y registration ¿No? Muy bien Pues teniendo esto Vamos a Tratar de ver Por ejemplo Qué tablas Tiene esta base De datos La base De datos Registration Sé que es una base De datos Así que le voy a decir Oye Quiero que me numeres Las tablas From Information Schema Punto Tables Vamos a decirle Where Table Schema Es igual A Registration ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo Oye Enumérame las tablas Donde el nombre De la base de datos Actualmente en uso Es Registration Si tú le das a Send Y le das a Follow Pues aquí Vemos que la tabla Se llama Registration Tal cual Vale Pues como la tabla Se llama Registration Para la base de datos Registration Se llaman igual Pues ahora quiero que me numeres Las columnas Así que Column Name From Information Schema Punto Columns Vamos a decirle Y Where Table Schema Es Registration And Table Name Y el nombre de la tabla Es Registration También Entonces bueno Para la base de datos Registration Donde la tabla Es Registration Enumérame Las putas columnas Vamos a darle a Send Follow Redirection Y aquí ahora Pues ahí lo vemos Username User Hash Country Y Rectime Vale Username Y User Hash Yo realmente Como me estoy aprovechando De un único campo Para numerar las vainas Si tú quieres poner Más de dos datos En un mismo campo Puedes jugar con GroupConcat Esta ya os la sabéis Le podréis decir Oye Quiero que me numere El campo Username Que me lo reportes Coma Bueno Dos puntos Que en hexadecimal Es 0x3a Y la contraseña Que sería User Hash Que quiero pensar Que está hasheada Y esto de donde Pues realmente De la tabla Registration Así que le puedes poner Por aquí Registration From Registration Y poco más Realmente Si le das a Send Y le das a Follow Redirection Y recargas Pues Fijaros Vemos Admin Una vaina Y k Y una vaina Pero estas vainas Son mías En un principio Son mías Eso con SQLMap Se puede Si pero en la SSP Está prohibido Utilizar el SQLMap Aquí nosotros Tiramos con metodología OSCP No con metodología De perdedores Vale Entonces bueno Pues en este punto Fijaros Tendríamos el usuario Y una contraseña Pero esto de admin Es un usuario Que yo había probado Yo antes había puesto Lo de admin Y había puesto También lo de CAA Lo había puesto Que de hecho Lo podremos ver En el histórico Seguramente Si filtramos Por post En algún punto Ahí está Ahí hemos probado Admin Habíamos registrado El usuario admin Bueno KK Test CAA No sé por qué Hay algunos Que no han salido Pero bueno Esto va a ser lo mío O sea que poca cosa Puedo hacer aquí Vale KK En este punto Lo que haría sería Algo que no hemos validado Es si tenemos la capacidad De Depositar contenido En una ruta Es decir En vez de union select Y toda esta vaina Tú por ejemplo Si le dices Union select Probando Si tú haces esto Y le das a Send Tú aquí lo que vas a ver Es el probando ¿No? Bueno pues tú Los contenidos Hay veces En las que Los puedes depositar En rutas Del sistema Fijaros que Esto Esta ruta A lo mejor Está en Bar W HTML Pues podría por ejemplo Probar a decirle Oye Into Outfile Y quiero depositar Este contenido En Bar W HTML Y Prueba .txt Vamos a darle a Send Y a Follow Redirection Y vamos a probar Prueba .txt Y nos pone que no existe ¿Cómo lo llamé? Prueba .txt ¿No? Probando Into Outfile Me cago en su puta madre Bueno esto está raro tío Esta máquina Yo no sé qué coño le está pasando Pero debería de estar Rulando Into Outfile Prueba ¿No? Prueba .txt Yo no entiendo nada Las máquinas hay veces Tío Que no entiendo nada No sé por qué Funcionan No funcionan Esto es una Una locura Vale pues nada Tenemos la capacidad De Depositar contenido En una ruta Pues de puta madre ¿Cuál es la idea ahora? Mi idea sería Depositar Un archivito PHP Mejor Porque como interpreta PHP Las extensiones Con las que estábamos Tratando de antes Aquí eran PHP Quiero pensar Que si subo un PHP A lo mejor me deja Meter código PHP Y que me lo interprete ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vamos a decirle System Y quiero tratar de ejecutar Un comando El cual voy a controlar Mediante el uso Del parámetro CMD ¿Vale? Lo voy a controlar yo Mediante el parámetro CMD CMD igual a JugaMai CMD igual a LS CMD igual a Lo que me dé la gana Entonces vamos a darle a Send Follow Redirection Ahí está Y si ahora pongo PHP Vamos a irnos aquí Join now Vamos a darle otra vez A send No A esta no Vamos a irnos para atrás Vamos a darle a send Ahora Follow Redirection Recargo No entiendo nada Yo no entiendo esta mierda De máquina Quien coño la ha diseñado Pero desde luego Prueba.php Pues nada No le da la gana Ahora de participar Vale Pues a ver Vamos a volver a capturar Esta puta petición de mierda Vamos a irnos a Aquí Vamos a darle a Join now Control R Y Vamos a copiarnos Lo mismo que teníamos Aquí Todo esto Aquí Vamos a ver si ahora funciona Pegamos ahí Ahora nos lo scripteamos Esto en Python Para que vaya Más cómodo Send Follow Redirection Vamos a ver ahora Vamos a quitar El puto mierda Esto de aquí Pero bueno Pero Cabrón Vamos a darle a Join now Otra vez Pero interceptando Esta mierda Y vamos a Aquí Mejor Ahí está Ponerle esto ¿Estamos? Vamos para allá Vamos para allá Hombre Coño Vale pues veamos Vamos a ver si ahora está Prueba.php Y Ahí está Vale Si le digo por ejemplo CMD Igual a Whoamai Fijaros WData Estamos ejecutando comandos A nivel de sistema Si le digo por ejemplo LS-L Tú ya puedes controlar El comando que quieres ejecutar O sea que en este punto Funcionar Está funcionando Pero no sé que coño le está pasando A la máquina O al Burpsuite Yo creo que es un problema De Burpsuite Prueba por IPv6 No me da la gana Vale Entonces bueno pues Voy a intentar Scriptearme Yo creo que va a ser Mucho más cómodo Scriptearse Esta mierda Eh En Python Vamos a montárnoslo En Python Así que bueno Esta sería toda la vaina Que tendríamos que tramitar ¿No? ¿Cómo lo haría yo? Vamos a definir un Autopown .py Para ganar acceso Directamente al sistema Entonces bueno FromPawn Import Asterisco Yo voy a jugar CompoundTools Para automatizar Mucho más cómodo La intrusión y tal El ponerme en escucha Y tal Y todas esas movidas Vamos a importar La librería Signal Para que Otra vez Cuando haga Control-C Pues Signal .Signal Signal.Sigging Vale Y DevHandler En este punto Entonces bueno Yo cuando haga Control-C Lo que quiero hacer Es que el flujo Del programa Vaya a la función DevHandler Vale Que va a recibir Dos argumentos SIG y FRAME Recordad Que esto es necesario Porque en caso contrario No os va a funcionar Saliendo No coño Saliendo Entonces Sys.exit Vale Pues teniendo esto Yo ahora voy a definir Por donde va a comenzar El flujo inicial Del programa Yo quiero que el flujo Inicial del programa Vaya por aquí Y vale Yo lo primero que quiero hacer Es crear el puto Archivo de mierda Vale Así que vamos a crear Una función que se llame CreateFile La cual vamos a definir Por aquí arriba Y luego crearemos Otra función Que se va a encargar De permitirnos ganar Acceso al sistema Vale Y por qué no Con request Y ya está Porque esta librería Te importa La librería request Que es la que vamos A estar usando Te queda claro Entonces vale Pues Como lo hacemos Yo lo primero Que tengo que hacer Fijaros Es tramitar Una petición ¿Cuál es la técnica Que usas para ser tan guapo? Esta Vale Entonces vale Pues Vamos a Esta es la data Que tendría que tramitar Por post Para crearme Un archivito En la ruta Que me salga De los cojones En prueba.php Por ejemplo La que me dé la gana ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La máquina La diseñó El doctor Mengeche Efectivamente Vale pues Fijaros Voy a hacer Lo siguiente Voy a definir Una serie De variables Globales Variables Globales Por ejemplo La dirección URL principal Ah Es tirando De la raíz Directamente Pues main URL Es HTTP 10 10 11 116 Y ya está Vale pues Vamos a tener Que tramitar O indicarle La data Que queremos Tramitar Por post ¿No? Y cuál sería Esa data Que queremos Tramitar Por post Pues Todo esto Lo que pasa Es que vamos A tener Que ponerlo Un poquito Más chuli Por ejemplo Username Esto de aquí Country Esto de aquí Que todo esto Como tiene Comillas y tal Voy a meterlo Entre triple Comillas Así no nos da Por culo Y vale A mí me gustaría Poder controlar El archivo A crear Yo creo que Esto estaría Interesante ¿No? O sea que Lo que voy a hacer Es que justamente Aquí Voy a decirle If Len De sys arc Es distinto De Yo quiero por ejemplo Ejecutar el programa Quiero pasarle El nombre Del archivo A crear Y Yo creo que ya está ¿No? Y poco más Así que si es distinto De dos Quiero que me ponga Oye Bueno de hecho Vamos a jugar aquí Log.error Y vamos a decirle Que es lo que En que hemos fallado Que ha sido En la ejecución Que de hecho Vamos a hacer Una salida No exitosa Para que nos ponga Que el uso Sería En este caso Una string Donde esa string Es el nombre Del programa Pasándole Posteriormente Pues Bueno La dirección IP Podríamos poner Para que sea Un poco más Genérico Venga IP Address Y luego File name ¿Vale? Entonces Estas variables Globales Vamos a decirle 2DD Vamos a pegarlas Aquí abajo Más cómodo Entonces vale Si yo era por ejemplo Aquí Porque yo aquí Lo estoy definiendo Vamos a definir Otras variables Globales Por ejemplo IP Address Lo suyo es que sea Igual a El primer argumento Que le pasa al programa ¿No? O sea El ARC0 Es El nombre del exploit En un principio Y el ARC1 Es la IP Pues yo la voy a meter Por aquí Para que aquí Puede indicarle De esta forma Más cómodo Pues IP Address Y luego Por otro lado File name Va a ser igual A sys ARC2 Que en un principio Va a corresponder A El nombre del archivo ¿No? En la academia Sería bueno ver algo Como introducción To Python PowTools Que si coña Que eso lo vamos a ver Va a estar todo Contemplado en la academia Desde cero Todo Vamos a indagar En todo Nos queda claro Vamos a ver ahí Vamos una locura de cosas Vale pues Vamos a Ejecutarnos esto Y vamos a ver Si nos peta Al ejecutar mal El programa Python 3 Autopon Y bien Nos dice Que tenemos que pasar Del IP Y un nombre De archivo Vale Si yo importo Por ejemplo La librería PDB Y meto un breakpoint Aquí PDB.settrace Pues si printeo El valor de IP Y de filename Cuando el flujo Del programa Se detenga aquí Poniéndole por ejemplo 10.10.11.11.116 Y Archivo.php Eh 0.1.2 0.1.2 Ah Es verdad Aquí debería ser 3 ahora Ahí está Vamos a ver ahora Ahí está Pues fijaros Estaríamos en la línea 25 Bueno 23 Realmente Hemos alcanzado El breakpoint Y si yo ahora Hago un print De filename Pues ahí vemos Que filename Vale Archivo.php Y si hago Un main.url Pues vemos que Se adapta A lo que me interesa ¿Vale? Esto de momento Se entiende o no Eh Eh La academia va a ser Para noobs también Que no sepamos nada de nada No va a ser para Avanzado ¿Vale? O sea vas a tener que tener Un montón de práctica Porque de por si Vamos ni de coña Vas a poder hacer la academia ¿Vale? Eh Estás todo demacrado De la cabeza Efectivamente tío Bueno esto se está Entendiendo ¿No? Entonces nada En este punto Se está entendiendo ¿No? Muy bien Pues en este punto Eh Lo que voy a hacer Es que me voy a tocar una paja Vamos a abrirnos el archivito Y bien Ya sabiendo que esto Se está tramitando Correctamente Que se está seteando Correctamente Mi idea en este punto Es Que el outfile Va a ser Lo que yo le indique Que va a ser Lo tapa la cámara No Va a ser un archivito Que es filename De forma que Aquí vamos a controlar Donde lo queremos depositar Si yo por ejemplo Ahora aquí dentro Meto un breakpoint Para tratar de listar El valor de Data post Vamos a probarlo Eh Esto por ejemplo Estaríamos En esta sección del código Y si listamos Data post Pues fijaros que Union select tal Y archivo punto php Que es el nombre Que yo le he indicado En la ejecución del script Ya poco más ¿Eh? Vale pues Sabiendo esto Eh Deberíamos de ser capaces Ya de crear el archivito Entonces si tú ahora Por ejemplo le dices R es igual a Request punto post Quiero tramitar Una petición por post A main url Donde a nivel de data Voy a tramitar Data post Que es la data Que quiero emitir por post Para que esto se acontezca Igual que estamos viendo Por aquí O sea mismamente Así que ya en este punto Deberíamos de estar Creando el archivo Si yo ahora por ejemplo Le digo Vamos a decirle Pepe Benavente Punto php Request is not defined Ah hostia Eh Pero no te le ha importado Portaba esta la Pawntools Pues Request Ahí está Vamos a ver ahora Vale pues Pepe Benavente Vamos a ver si nos lo ha creado Si yo ahora le digo Por aquí Eh Aquí Pepe Benavente Punto php Ahí está Creado ¿No? Si yo le digo Por ejemplo Cmd Igual a Fuamai Funcionar Funciona Eh Que no me conecte De nada Y estoy aquí Para aprender No para que me empiecen A vacilar Que además Ya lo he hecho antes Y no he dicho nada Mire sus mensajes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se tensó aquí? Ok A ver A ver Un poquito aquí de salseo No me cago en la puta La mitad de las palabras que dices Me suenan a coreano Pero me es súper relajante verte Pues muy guay tío Espero que te estés tocando una paja Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver Pero los basiles se guardan para cuando ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Se me fue Eh No llegué a ver el mensaje Tío Pero los basiles se guardan Para cuando los dos Estáis en la misma onda De lo contrario Al rincón ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó chavales? A ver Comentadme un poquito Y lo que sucedió Se ofendió de tanta troleada ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? A ver Explicadme Ponedme en contexto Yo quiero enterarme Coño ¿Qué sucedió? Eh Mi profesor Cuando están haciendo bullying Hola Sabi Ayer se me rompió el PC Me toca verte desde el móvil A partir de ahora Lo malo es que Va para largo Me han hecho Me han dicho mis padres Y no podré practicar A partir de ahora Me conformaré Solo con los directos Eh Bueno Desde el móvil Tampoco está mal tío Desde el móvil Tampoco está mal Lo único no vas a poder Practicar Es la única putada Pero Pero bueno tío Mientras puedas Aprender cosillas Pues guay Es la idea Eh Bueno No sé qué ha pasado chavales Pero nos relajamos ¿Estamos? Bueno Pues fijaros Yo ya teniendo este Este archivito creado Yo mediante el parámetro cmd Podría tratar de controlar El comando que quiero ejecutar ¿No? Entonces mediante otra función Que vamos a llamarla Get access Vamos a tratar de Ganar acceso al sistema ¿Vale? Get access Get access Vamos a tratar de definir Por aquí Qué es lo que quiero que pase Para ganar acceso al sistema Entonces bueno Eh La idea sería Yo tendría que definir Nuevamente Otra data Que por post Quiero tramitar Entonces como yo he creado Un parámetro Que es el cmd Eh Mi urólogo me dice Que no puedo disfrutar De tu contenido Más de dos veces al día ¿Cómo puedo hackearle El pc Metiéndote el dedo Por el culo? O sea poco más O bueno Con data post La idea es que nosotros Hemos creado un parámetro Que se llama cmd ¿No? Entonces cmd Va a ser igual A algo Donde ese algo Va a ser el comando Que me interesaría ejecutar Para ganar acceso Al sistema Que es este de aquí Dev tcp Mi ip 10101429 Por el puerto 443 Y tratar de entablarme Una reversion ¿No? Ahora os leo Entonces Este comando Si yo ahora trato De lanzar una petición Por post A main url Y a nivel de data Trato de tramitar Esta data por post Pues bueno Yo creo que ya Estando creado el archivo Debería de ser capaz De entablarnos Una reversion Es decir Si yo me pongo Por aquí en escucha Por el puerto 443 Y me ejecuto Esta vaina Con otro nombre Por ejemplo Vamos a poner Setensho.php No ganamos acceso ¿Vale? Entonces de puta madre ¿Y por qué no ganamos acceso? cmd Request post Main url Datapost Me faltó algo por ahí A ver Casta Saitar Para cuando el nuevo entorno Se me ha ocurrido Que para el nuevo Se ponga un botón De vpn En la poli bar Para conectarse Al darle a htb Hostia Pues esa no está mal Esa no está mal Ah vale Espérate Ya sé que es Es verdad Es verdad Main url Claro esto tira Contra la raíz Pero sería Mas Y el nombre del script Que sería Filename En un principio Vamos a ver ahora Ahí está ¿No? Juan W W Data Bueno En este punto Si que es cierto Que A mi me interesaría Ganar acceso Desde el propio script Desde la propia ejecución Ahí me interesaría Ganar acceso al sistema O sea que Vamos a ver ahora Como va eso Ernie P Hoy di una charla En la empresa Resolviendo una máquina retirada Con lo que tu me has enseñado Quedo Feliz Mi equipo de Ah no Quedo feliz Mi equipo de testing Y ahora se unieron más Para estudiar juntos Bro mil gracias de verdad Pues muy guay tío Me alegra mucho Y a darle caña tío Eh ¿Cambiaste la máquina? Eh Si O sea como que si cambié la máquina Bueno Validation Es la que estamos haciendo ahora Porque ya la otra ya la hicimos Hoy la idea es hacer dos Entonces bueno Pues Está bien Pero yo quiero ganar acceso Desde la propia consola Eh bueno Desde la propia ventana Esta de trabajo Así que Voy a jugar con hilos Para hacer lo siguiente Yo Frente a los errores Lo que me interesaría Es que me reportara Por consola Eh El error O sea manejando excepciones Por si esto no funciona Pues oye Si pasa algo Quiero que Gracias a la librería Puntools En formato log Me reportes el error Y me transformes La variable e A una string Para ver un error descriptivo Vale Simplemente es eso Pues bueno Yo voy a intentar Correr esta función En paralelo Porque yo ahora voy a definir Una variable Que se va a llamar Eleport Que va a valer 443 Se lo voy a decir Por aquí Que Trading.treat Target Es igual a Todo esto Arx Tu de esta forma Puedes arrancar un hilo En cuanto a función Respecta Yo lo que quiero Es que esta función Ya cuando la lea Se esté ejecutando Pero mientras tanto En paralelo Que da ahí el uso de hilos Pues por ejemplo Este en escucha Por el puerto Bueno vamos a decirle Que shell Es igual a Listen Y me voy a poner en escucha Por el puerto 443 Vale Un tiempo total De 20 segundos En espera De que se entable Alguna conexión Por TCP Esta es una vía potencial Para lo dicho Tu ponerte en escucha Los segundos Que tu le indiques Y hasta que no recibas Una consola En caso de que la recibas Que eso lo puedes controlar Con shell Te puedes decir If shell.soc Is none Eso es que no has recibido Una conexión Else En caso contrario Pues eso es que Existe la conexión Para poder controlar Cuando quieres que te entable Una consola interactiva Y cuando no Pero bueno Yo lo voy a hacer de esta forma Entonces Va a venirse La función get access Va a ejecutar todo esto En paralelo En hilo Ya se va a poner en escucha Por el puerto 443 Y si recibo una conexión En ese margen de 20 segundos Pues dame una consola interactiva Vamos a ver si en este caso Funciona Vamos a poner otro nombre Por ejemplo Prueba.php Y fijaros Juanmai Wdata Te la dan la misma consola Vale O sea es mucho más cómodo Así que Nada Ya estando aquí Vemos un archivito Config.php Y fijaros Usuario Y una contraseña Por la puta cara Si nos vamos al directorio Home Y a htb Vemos el user.txt Bueno nos lo deja ver De puta madre O sea que quiero pensar Que ahora lo que toca Es convertirnos en En el usuario root ¿No? Tiene pinta Vamos a probar esa credencial Que acabamos de pillar Esta de aquí Huamai Estamos Bueno pues poco más En un principio Directorio root Y ya a partir de aquí Pues podríamos visualizar La flag Pues no tiene mayor misterio Si quisieras automatizarte Esto desde el script Le podrías decir Shell.sendline Bueno Sendline Y le podrías decir Por ejemplo Cuando recibas la conexión Hacer un Subroot Esperar Unos Dos segundos Luego Escribir la contraseña Y ya a partir de aquí Pues que me otorgue La consola interactiva Yo creo que si haces esto Vamos a ver Huamai Ahí está ¿No? Root Hasta que ya en este punto Pues eso Ya puedes visualizar la flag Y listo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?